Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre la relación actual, la relación rápida o así va y el capital de trabajo. Podremos calcular el ratio actual, calcular el ratio rápido o de activos y calcular el capital circulante, analizar qué significan estos ratios, describir el efecto que tendrán las diferentes transacciones sobre estos ratios y por qué. Primero, vamos a ver un problema y ver algunas transacciones diferentes, y ver cuál sería el efecto en diferentes tipos de proporciones. Vamos a ver un balance de comprobación para calcular los ratios, en lugar de los estados financieros, porque creo que es bueno volver siempre al balance de comprobación, mirar los cálculos en términos del balance de comprobación, así como mirar algunos ajustes en el balance de comprobación, y ver cuál es el efecto de esos ajustes en el balance de comprobación, y, por lo tanto, cuáles serán los efectos en las proporciones. Las proporciones van a ser muy importantes en muchas áreas diferentes, ya sea que vayamos a hacer contabilidad, o cualquier cosa en la que se mida casi cualquier cosa, porque cuando se miden cosas que no están alineadas con precisión, entonces, la única manera de tratar de discutir las cosas y comparar las cosas de una de las mejores carreras, una de las mejores herramientas, son las proporciones. Así que esto se demostrará en cosas como el béisbol, o cualquier tipo de deporte. Si estamos tratando de comparar qué jugador es mejor, no podemos hacerlo sin algún tipo de análisis de proporciones en el trabajo, incluso si no estamos en el departamento de contabilidad, si solo estamos tratando de medir el rendimiento de las personas en diferentes aspectos y diferentes rendimientos, tenemos que usar proporciones. Así que es muy importante saberlos. Son matemáticas básicas, son problemas de división la mayor parte del tiempo, y algo de álgebra básica, pero muchas personas llegan al punto en el que pueden calcular proporciones y pueden hacer los cálculos, sin embargo, también tenemos que interpretar las proporciones, y ahí es cuando se vuelve un poco más complejo para la mayoría de las personas. Así que el análisis racial general es que vamos a calcular la proporción, y luego vamos a tratar de explicar lo que significa la proporción. Y a menudo, incluso cuando haces esto mucho, comienzas a decir, bueno, esa proporción subió porque el numerador subió y el denominador bajó, y eso realmente no te dice nada, solo es la mecánica de la proporción que sucedió. Así que lo que vamos a hacer es calcularlo en términos de unas pocas transacciones, y ver cuál es el efecto en estas proporciones, y luego tal vez eso nos ayude a hacer la parte más difícil la mayor parte del tiempo, que es interpretar lo que significan las proporciones. Vea lo que las diferentes transacciones harían a diferentes ratios, y por qué algunos de los ratios más comunes van a ser este tipo de ratios de liquidez, que van a ser el ratio actual y el ratio de prueba ácida. Así que esas son algunas proporciones muy comunes, y útiles que se van a usar todo el tiempo. Probablemente sean algunas de las proporciones más solicitadas, así que esos van a ser algunos muy buenos para echar un vistazo, y tratar de analizar qué cosas diferentes harán a esas proporciones. Y luego tomar esos mismos principios y pensar en más tipos de ratios que podrían decirte muchos tipos diferentes de cosas y tratar de ver por qué, y sus ratios se utilizarían, y cómo se verían afectados por diferentes tipos de transacciones. Como pueden ver aquí, tenemos un balance de prueba. Tenemos los activos en verde y tenemos los pasivos en naranja o, y tenemos el patrimonio y el azul claro, y el estado de resultados que son ventas, ingresos y gastos en el azul más oscuro, los débitos se representarán sin paréntesis y los créditos tendrán paréntesis. Por lo tanto, los débitos menos los créditos serán iguales a cero. Eso nos dará una forma rápida de equilibrar nuestro método de contabilidad de doble entrada y ver que estamos en equilibrio. También podemos ver el ingreso neto muy rápidamente en este tipo de método, viendo que los créditos de ventas menos los débitos de los gastos significan que tenemos ingresos, no una pérdida, un saldo acreedor, lo cual es bueno en el estado de resultados de 207 en este momento. También tenemos nuestros cálculos aquí arriba. Vamos a tener nuestra ecuación contable normal, los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio neto de los propietarios. Básicamente, se resumen las cuentas de nuestro balance, así que los activos por supuesto, son todas las cuentas verdes, los pasivos, todas las cuentas naranjas y el patrimonio, todas las cuentas azules, incluidas las ganancias retenidas y todo el estado de resultados. Luego vamos a desglosar esos activos en nuestros activos rápidos y nuestros activos actuales. Entonces, ¿qué son los activos corrientes? ¿Qué son los activos rápidos? Esos van a ser parte de nuestros cálculos cuando comencemos a hablar de nuestro ratio actual y nuestro ratio de prueba de activos. Entonces, primero, definamos qué son los activos corrientes y los activos rápidos. Los activos corrientes van a ser activos más líquidos. Se trata de ratios de liquidez, lo que significa que van a estar más cerca del efectivo. Van a ser cosas que van a estar más cerca del punto en el que se pueden usar para intercambiar por el pago de cosas como nuestros pasivos. Así que eso incluirá dinero en efectivo. Va a incluir las cuentas por cobrar. Va a incluir la asignación, que está relacionada con las cuentas por cobrar. Va a incluir el inventario. Lo es. Se va a detener básicamente en la maquinaria, que va a ser la propiedad, las plantas y el equipo. Así que va a incluir todas estas cosas aquí. Estos van a ser los activos corrientes, lo que significa que esperamos que se conviertan para que sean bastante líquidos y se conviertan en efectivo bastante pronto, de modo que puedan usarse para pagar nuestras obligaciones que puedan surgir. Por supuesto, cuando llegamos a la maquinaria, incluso a algo como el inventario, si echamos un vistazo al inventario, incluso al inventario, podemos decir, bueno, eso no es, ya sabes, no podemos pagar nuestras facturas con inventario, pero sí esperamos que el inventario se entregue relativamente pronto, con suerte, y por lo tanto se convierta en efectivo, en cuyo caso es más líquido, a diferencia de algo como la propiedad, la planta y el equipo. Si estamos hablando de un edificio o algo así, nunca esperamos vender el edificio, liquidar el edificio y obtener dinero en efectivo por él. Esperamos que el edificio continúe ayudándonos a generar ingresos en el futuro, para eso está el edificio. Pero en realidad nunca vamos a liquidar básicamente el edificio, a menos que cerremos la empresa. Por lo tanto, esos son activos no líquidos, activos muy importantes y activos no líquidos, no es algo con lo que podamos pagar nuestros pasivos. Si nos fijamos en los activos rápidos, entonces vamos a ser más restrictivos. Vamos a decir, sí, te voy a dar dinero en efectivo, te voy a dar las cuentas por cobrar y la asignación para ello, pero voy a quitar ese inventario. Vamos a decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si hubiera una recesión completa y no pudiéramos pagar? No pudiéramos vender nada más porque hay, como, ya sabes, hay una depresión o algo así, entonces vamos a reducir el inventario, y solo pensar en activos que son mucho más líquidos, siendo solo el efectivo y las cuentas por cobrar, así que eso va a ser todo en el lado del pasivo, vamos a decir, ¿cuáles son los pasivos corrientes? Ahora tenga en cuenta que por lo general tenemos menos pasivos aquí. Por lo tanto, los pasivos corrientes van a ser los pasivos que vencen dentro de un año. Así que en este caso, eso es todo lo que tenemos. En este punto, tenemos cuentas por pagar que vencen dentro de un año. Tenemos dividendos a pagar, que suelen estar al día. Y fíjate que los pagarés a pagar suelen ser los que pensamos que podrían ser a largo plazo. Depende del plazo de la nota. Sin embargo, muchas notas a menudo tienen una parte actual y otra a largo plazo. Si pensamos en algo similar a un pagaré tipo hipoteca, entonces lo pagamos mensualmente. La cantidad que va a ser pagadera dentro de un año, la definición de un pasivo actual es que va a ser pagadera dentro de un año. Esa sería una parte actual de esa nota en particular, cualquier cosa que venza más allá de un año sería a largo plazo. Así que vamos a tener notas. Tenemos que dividir la nota entre la parte actual y la parte a largo plazo. La definición de un pasivo actual significa que va a ser pagadero dentro de un año. ¿Por qué un año? No sé. Es un juicio completamente arbitrario que elegimos a alguien elegido un año. Por lo tanto, el pasivo corriente significa un año. Y tiene sentido porque, ya sabes, un año es un buen número parejo para usar, pero es arbitrario. Acabamos de decir, ya sabes, los pasivos corrientes significan que van a ser pagaderos bastante pronto, bastante pronto un año, va a estar previsto dentro de un año. Y esa es nuestra comparación. Puedes ver por qué querríamos comparar esas cosas, porque los pasivos actuales significan que vamos a tener que pagar algo dentro de un año, y vamos a tener que pagar esos mil en efectivo, lo que significa que necesitamos algo que se va a convertir en efectivo, o ser efectivo, o ser efectivo bastante pronto. Para que podamos usarlo para pagar estos pasivos. Entonces, si tomamos estos números, e hicimos nuestro cálculo aquí, entonces tenemos nuestros activos actuales, que acabamos de decir, es esto más esto, menos esto más esto. Y luego tenemos nuestros activos rápidos. Es esto más esto, menos esto, sin incluir esto. Y ese siempre va a ser un número menor, ya lo verán. Y luego tenemos los pasivos corrientes, que es, por supuesto, igual que los 120 ahora, si calculamos nuestra relación actual, esta será la fórmula que usaremos, y sé que está muy bien escrita aquí. Tenemos los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, los activos corrientes divididos por los pasivos corrientes. Esa va a ser la proporción que vamos a ver a lo largo de todo este tiempo aquí. Así que vamos a echar un vistazo a eso en este punto, sacamos la calculadora, y tenemos activos corrientes de 300.000 pasivos corrientes de 120.000, eso significa que tenemos 2,5, así que tenemos un 2,5, ¿qué significa eso? Así que esa es la respuesta. Obtuvimos un 2.5 y lo que eso significa es que, si los activos actuales son de 300.300.000, si pensamos en eso básicamente, va a ser efectivo en algún momento, si todo eso se convirtiera en efectivo, tendríamos 3.300.000 dólares pasivos corrientes, cosas que vencen dentro de un año, si como, eso también vence ahora. Y tuvimos que pagar en efectivo por ello, tendríamos que pagar esos 120, así que lo que estamos diciendo es que 120 pueden entrar en eso 302 veces y media. Así que podemos pagarlo más de dos veces y media. Eso es bastante bueno. Parece bastante razonable tener eso. Nos sentimos bastante líquidos. Básicamente, no vamos a ir a la bancarrota en eso, así que eso parece bueno. Echemos un vistazo a la relación de prueba de fuego, donde vamos a tomar los activos rápidos, que, por supuesto, son menos porque no incluyen el inventario de 168.000, dividido por el mismo pasivo corriente. 120.000, op. Tenemos 1.4 más número restringido de aquí, por supuesto. Así que ahora estamos diciendo, ¿cuántas veces podemos pagar nuestros pasivos actuales solo con los activos rápidos? Y, por supuesto, esa va a ser una cantidad menor. Podríamos pagarlo todo un tiempo más cuatro puntos más. Esa va a ser la idea de los activos rápidos. Y dependiendo del tipo de industria en la que estemos, queremos poder comparar estos dos tipos diferentes de industrias. Ahora el capital de trabajo solo va a tomar los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Entonces, si tomamos eso, vamos a decir que tenemos 300.000 activos corrientes menos el pasivo pasivos corrientes, 120, lo que significa que tenemos 180 sobrantes después de eso. Ahora fíjate que este número es un número realmente bueno para nuestro uso interno, para que podamos comparar periodo con periodo nuestros rendimientos internos, y sabremos lo que significa ese número, y ese es un buen número para tener. Sin embargo, no podemos utilizar demasiado bien este número de capital circulante para compararnos con otras empresas, porque otras empresas tienen estándares diferentes. Entonces, por ejemplo, si tenemos una hamburguesería, y estamos tratando de modelar nuestra hamburguesería para que se parezca a McDonald's o algo así, no podemos usar el capital de trabajo, no podemos, porque la escala de su operación es mayor que la escala de la nuestra. ¿Significa eso que no podemos compararnos con alguien como McDonald's si estamos poniendo en marcha una parada de hamburguesas? No necesariamente. Para ello, podríamos utilizar otras medidas. No podemos usar números como este, porque la balanza está totalmente fuera de control. Sin embargo, si queremos comparar nuestro rendimiento relativo con el de otra persona a una escala diferente, podemos usar las proporciones. Así que para eso están las proporciones. Así que es por eso que realmente, realmente, realmente tenemos que comparar el análisis de la proporción actual de McDonald's y su proporción de ácido rápido con la nuestra, y eso es algo a lo que podemos echar un vistazo. Podemos decir, oye, debería haber diferente por esta o aquella razón. Pero podemos. Vamos a usar la proporción y tendrá significado para nosotros cuando comparemos a través de diferentes escalas de cosas, a diferencia de si usamos un número como el capital de trabajo. Sin embargo, por supuesto, el capital de trabajo es bueno para uso interno, ¿de acuerdo? Así que echemos un vistazo a otro cálculo. Así que vamos a decir ahora que vamos a vender mercancía, un tipo de transacción normal. Siendo el precio de venta de 110.000, lo vendimos al contado, y nos costó 70.000, así que vendimos mercancía. Así que pensemos en esa transacción. Veamos qué sucede con las cuentas de balance de comprobación. Entonces veamos qué pasa con nuestras proporciones. Entonces, si lo vendemos por dinero en efectivo, ¿qué va a pasar con el efectivo? El efectivo va a subir. El efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que es otro débito. Vamos a debitar en efectivo. Si vendíamos algo, obteníamos ingresos. Si vendemos cosas, generalmente lo llamamos ventas de ingresos. Eso está aquí abajo en el estado de resultados. Las ventas tienen un saldo acreedor. Vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, que es un crédito de esos 110, y luego tenemos este costo de 70.000. ¿A qué tuvimos que renunciar? Renunciamos al inventario. Por lo tanto, el inventario es un débito. Tenemos que hacer que baje porque nos dimos por vencidos. Así que vamos a hacer lo contrario, que es un crédito. Y luego tenemos que debitar el gasto relacionado con ese inventario. Entonces, si miramos la entrada del diario, entonces se vería así. El efectivo está subiendo. Vamos a debitar el efectivo, por lo tanto, el efectivo va a subir en 110, y va a subir a 190. Así que hicimos lo mismo, aumentar las ventas en efectivo, acreditar 110 para que las ventas tengan un saldo acreedor. Le hicimos lo mismo, acreditándolo, haciéndolo subir a 510. Por supuesto, eso aumenta la utilidad neta, que son las ventas menos los gastos por el lado del inventario. Tuvimos que reducir el inventario. El inventario es un saldo deudor. Hicimos lo contrario. Acreditamos el hecho de que el inventario bajara. Y luego tuvimos que gastar a través del costo de los bienes vendidos, el inventario a través del uso de él. Así que tenemos que el costo de los bienes vendidos sube como todos los gastos. Prácticamente siempre suben en la dirección de débito hasta los 150, así que si desglosamos esto, ¿qué pasó? Bueno, los ingresos netos subieron en 110 y bajaron en 70, o un aumento neto de 40. Esa va a ser la ganancia bruta de la venta que acabamos de hacer. Así que pasó de los 2207 que teníamos antes a los 42, a los 247 y a los activos en general. Si echamos un vistazo a los activos en general, subieron en efectivo a los 110 y bajaron a los 70. Así que, de nuevo, el cambio neto de los 40 para el activo en general aquí. Entonces, si pasamos por esto ahora, si miramos nuestros activos actuales, esto es lo que tuvimos la última vez. Si observamos nuestros activos corrientes, nuestros activos rápidos y nuestros pasivos corrientes, y comparamos lo que sucedió la última vez con lo que va a estar allí ahora, entonces podemos ver que los activos corrientes van a aumentar en el efectivo de 110, que es un activo corriente. Pero el inventario también es un activo corriente. Estos son todos los activos actuales en la parte superior. Así que va a subir, quiero decir, va a bajar en este caso también. Así que va a haber un cambio neto de esos 40 de nuevo. Eso significa que los activos actuales están ahora en 340. ¿Qué hay de los activos rápidos? Bueno, los activos rápidos van a subir en esos 110. Sin embargo, el inventario de mercancías no es parte del activo rápido, por lo que ese 70 no va a afectar a los activos rápidos. Así que va a estar en los 278 mil pasivos corrientes. Aquí, podemos ver que no hay ningún efecto sobre los pasivos en este caso, por lo que lo mantenemos igual en 120. Así que ahora calculemos nuestros nuevos ratios en este formato. Vamos a salir a 2.83. Vamos a ver cómo se ve. Así que vamos a calcular nuestra proporción actual. Así que vamos a tomar los activos corrientes, 340.000 sobre los pasivos corrientes, 120.000 que nos da nuestro aviso de 2.833 que ni siquiera está bien. Vamos a redondearlo. Y solemos redondearlo a dos lugares. Eso es muy común. Sin embargo, vas a querer mirar el problema para asegurarte de a qué quieren redondearlo, y luego la proporción de ácido. Echemos un vistazo a eso y veamos cuál sería el efecto. Así que tenemos los activos rápidos 270, 8 mil más. Y luego tenemos los pasivos actuales que son los 120.000, obtenemos los 2.316, y obviamente vamos a redondear eso debido a los 6, vamos a hacer que sea un 2. Y luego vamos a tener el capital de trabajo. El capital de trabajo es el activo corriente de 340 mil menos los pasivos corrientes de 120 mil o 220 mil, así que fíjate, esto hace más o menos lo que superarías, ¿verdad? Cuando hacemos una venta, nos gusta vender cosas, y eso mejora. Aumenta tanto nuestra relación de corriente como nuestra relación de prueba ácida. Aumenta más la proporción de la prueba ácida debido al hecho, por supuesto, de que el inventario de mercancías no está incluido en la prueba ácida, por lo tanto, el numerador aquí subió en 110, mientras que el numerador aquí solo subió en 140, la diferencia entre 110 y 70. Muy bien, echemos un vistazo a otro. Tenemos los 5, 4 cobrados en efectivo en cuentas por cobrar. Así que ahora vamos a recolectar dinero en efectivo. Entonces, si vamos a pensar en eso, ¿se ve afectado el efectivo? Si recogemos efectivo en la cuenta por cobrar, sí, el efectivo va a subir. Tenemos 190, vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo. Esto es un débito. Por lo tanto, vamos a debitar el efectivo. Y lo recogimos porque le estamos pagando a alguien, ya sabes, alguien está pagando una carta que se nos ha cobrado. Y así, por lo tanto, se nos debían 150. Alguien nos pagó los 90. Así que vamos a tomar ese débito, reducirlo en el 90. Así que vamos a acreditar las cuentas por cobrar. La entrada del diario se verá así, débito, efectivo, crédito, cobrar. Entonces, pensamos en eso, entonces tenemos el efectivo aquí subiendo en ese 90. Así que aquí está el efectivo de débito de 90, aumentando el efectivo, y tenemos la cuenta por cobrar a 150 bajando en ese gran 90, bajando a 60. Y me doy cuenta de que el hecho de que la cuenta de asignación sea más grande que la cuenta por cobrar parece algo gracioso aquí. Por lo que nuestra asignación se ve un poco fuera de control, pero eso está bien por ahora para nuestro análisis. Entonces, pensamos en esto en términos de activos, pasivos y acciones. En términos de nuestros números anteriores, aquí es donde estábamos al final del año pasado. Cada vez que pensamos en los activos totales, sabemos que los activos totales subieron y los activos totales bajaron. Así que un activo subió, otro bajó. No hay cambios en los activos, no hay cambios en ninguna de las cuentas de pasivos, no hay cambios en las cuentas de capital. Por lo tanto, no hay cambios en nuestra ecuación contable total. ¿Y en nuestros activos corrientes y nuestros activos rápidos? Bueno, en términos de nuestros activos corrientes, no pudimos ver ningún cambio, porque estos dos son activos corrientes. Así que todo hasta aquí es un activo corriente. El activo corriente subió. El activo corriente bajó. Ahora lo es. Somos más líquidos. Aquí estamos mejor porque el efectivo es más líquido que la cuenta por cobrar. Sin embargo, ambos se consideran activos corrientes en términos de ese nivel de liquidez. Así que, aunque estemos mejor con esta transacción, no va a afectar a los activos actuales. En este caso, ¿qué hay de los activos rápidos? Bueno, los activos rápidos no incluyen inventario, pero no estamos hablando de cuentas por cobrar y gato, y esos dos son activos rápidos. No hay cambios en los activos rápidos. Por lo tanto, los pasivos, no tenemos ningún cambio. Simplemente dijimos que no había cambios en ninguno de los pasivos. Y no hay ningún cambio en los pasivos actuales, en la relación actual, entonces va a ser lo mismo. Así que vamos a decir que la proporción actual, entonces sería, los activos corrientes de los 340 divididos por los pasivos corrientes de 120, y eso significa que tenemos los mismos 2,8 para que podamos pagar nuestros activos corrientes. Pasivos dos veces y el 83% de otra vez sobre el uso de nuestros activos corrientes. ¿Qué hay de la relación de prueba rápida de activos? El mismo tipo de idea aquí. Así que vamos a tomar los activos rápidos, que son los 2, 278,000 sobre los 340,000 que nos darán un número equivocado. Vamos a llevar los activos rápidos a 78.000 sobre los pasivos actuales de 120.000, lo que nos da nuestro 2,31, y vamos a redondear eso para que podamos pagar nuestros pasivos actuales dos veces, y el 32% de otra vez con nuestros activos rápidos. Y luego vamos a tomar nuestro capital de trabajo, que va a ser los 340.000 activos corrientes, menos los pasivos corrientes de 120.000 nos dan esos 220 allí. Muy bien, echemos un vistazo a otro. Así que ahora vamos a estar aquí, vamos a comprar inventario de mercadería a cuenta. Así que estamos comprando cosas a cuenta, por lo que el efectivo se ve afectado. No, lo compramos a cuenta. Eso significa que lo compramos con, en este caso, cuentas por pagar. Ahora bien, a veces es más fácil pensar en lo que recibimos para pensar en débitos y créditos. Entonces, ¿qué recibimos? Inventario de mercancías. Es una ventaja. Tiene un saldo de odor, tenemos que hacer que suba. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo con él. Débito de inventario de mercancías. Si debitamos eso, eso significa que debemos estar acreditando el pago a pagar. El acreedor tiene un saldo acreedor. Si le damos crédito de nuevo, está subiendo porque le estamos haciendo lo mismo, lo cual tiene sentido, porque al igual que las cosas malas que suben, la responsabilidad está aumentando. Así que se vería así. Vamos a debitar el inventario de mercancías. Vamos a acreditar las cuentas por pagar. Si pensamos en eso, entonces si publicamos eso, entonces el inventario de mercancía va a ser un débito. Va a salir de un débito aquí. Vamos a publicar el 160 y llevarlo hasta este 222 mil, las cuentas por pagar tienen un crédito aquí. Así que es un crédito de 120 que estamos acreditando de nuevo, haciéndolo subir a los 280 mil. Muy bien. Vamos a desglosar eso en términos de nuestra ecuación contable, y vamos a compararlo con donde estábamos la última vez. Muy bien. Entonces, si pensamos en nuestros activos totales, que son todas las cuentas verdes, sabemos que, por supuesto, eso, subió. Los activos totales aumentaron porque aumentamos la mercancía, los pasivos de inventario aumentaron porque aumentamos los pasivos aquí, y el patrimonio no tiene cambios. Entonces, si pensamos en los activos corrientes. Los activos corrientes incluyen esto, esto, esto y el inventario. Por lo tanto, el inventario está incluido. El inventario subió. Los activos corrientes van a subir. Por lo tanto, los activos corrientes aumentan. Fíjate en que eso es parte de nuestra proporción. Aquí abajo, el numerador cambiará para el ratio de activos corriente. ¿Qué hay de los activos rápidos? Bueno, los activos rápidos no incluyen inventario. Por lo tanto, el inventario no se incluye en los activos rápidos. Por lo tanto, los activos rápidos siguen siendo los mismos. Así que van a seguir igual aquí. ¿Y los pasivos? Nuestro pasivo corriente. Sabemos que el pasivo total aumenta también el pasivo corriente, porque son las cuentas por pagar. Por lo tanto, los pasivos están aumentando. Eso está en las dos proporciones de las que estamos hablando. Así que ahí tenemos que ver lo que sucede aquí en nuestra relación corriente. Los activos corrientes y los pasivos corrientes suben en la misma proporción. En la relación de prueba rápida, la relación de prueba ácida, la relación rápida, los activos rápidos permanecen igual. Entonces el numerador sigue siendo el mismo, el denominador sube. Así que puedes ver que va a haber un tipo diferente de efecto en eso debido al hecho de que el inventario no está incluido en los activos rápidos, ya que está incluido en los activos actuales. Así que veamos qué hace eso con nuestras proporciones. Así que vamos a echar un vistazo a nuestros activos actuales. Ahora van a ser 500.000 sobre los pasivos actuales de 280.000, y ese es el aviso de 1,78 que bajó, a pesar de que la misma cantidad en dólares estaba en efecto tanto en el numerador como en el denominador. Si echamos un vistazo a la relación de activos rápidos, o la relación de prueba ácida, vamos a tomar los activos rápidos de 270, 870, 8000 sobre los pasivos actuales de 280.000, y eso nos dará el punto 9. 9. Fíjate que estamos por debajo de 1. ¿Por qué? ¿Por qué está por debajo de 1? Porque ahora los activos rápidos son menores que los pasivos corrientes. Si tuviéramos que pagar los pasivos corrientes solo con los activos rápidos, no podríamos hacerlo. Por lo tanto, generalmente queremos que el número sea superior a 1. La mayoría de las veces, porque eso significa que podemos pagarlo con los activos rápidos. Pero eso no significa necesariamente que estemos en problemas, porque tenemos muchos en términos de activos corrientes debido al inventario. Así que pueden ver que este tipo de transacción va a tener un gran efecto en la diferencia entre los activos corrientes y los activos rápidos cuando compramos el inventario de mercancías a cuenta. No va a haber ningún cambio en el capital de trabajo, porque ahora tenemos los 500.000 menos los pasivos corrientes de los 280.000, y nos quedamos en los 220. Echemos un vistazo a la siguiente. Vamos a pedir prestado 100.000 dólares en efectivo a un banco para que los devuelva en 6 meses. Muy bien, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, compramos y pedimos prestado dinero en efectivo. Por lo tanto, el efectivo es un saldo de odor. Vamos a hacer que el efectivo suba haciéndole lo mismo, que es un débito, y vamos a acreditar. En este caso, pagaré a pagar. Ahora, fíjense que tenemos dos de ellos aquí abajo. ¿Cuál es la diferencia entre un pagaré a corto plazo y uno a largo plazo? No es que el corto plazo signifique que va a vencer dentro de un año, así que recuerde que es posible, como, ya que tenemos, en este caso, un pagaré que vence dentro de un año. Eso significa que no es un pagaré a largo plazo, es un pagaré a corto plazo, aunque sea un pagaré porque es posible que tengamos que pagar intereses sobre él, y que tengamos que tener documentación formal sobre él y demás, lo que lo separaría de las cuentas por pagar. Así que aquí está la entrada del diario. El efectivo va a subir. El efectivo, los débitos van a subir por 100 sube aquí hasta el 380 y luego el otro lado es el pasivo. Entonces, siendo el pasivo cero, subiendo a 100 en este caso, veamos qué pasa con nuestra ecuación contable, nuestras cuentas. Comparémoslo con la posición anterior. Entonces, si pensamos en los activos, los activos, por supuesto, aumentaron, porque si miramos las cuentas verdes, podemos ver que el efectivo subió. Los pasivos subieron porque podemos ver que las cuentas naranjas subieron en la dirección del crédito. Por lo tanto, los pasivos están aumentando, la equidad, no tiene ningún efecto en la equidad. ¿Y los activos corrientes? Sabemos que los activos totales aumentaron. ¿Y los activos corrientes? Pues sí, el efectivo es un activo corriente. Entonces, si ese es el que subió, entonces los activos corrientes también van a subir, como podemos ver aquí. ¿Y qué hay de los activos rápidos? Bueno, sí, el efectivo también es un activo rápido. Es lo más líquido que puede ser, por lo que sigue siendo un activo rápido. Por lo tanto, los activos rápidos van a subir en ese 100, así como los pasivos corrientes. Sí, esa es la responsabilidad actual. Esa es la pregunta esta vez, porque era una nota. Sin embargo, vence dentro de seis meses, por lo tanto, sus pasivos corrientes actuales suben a 380, por lo que si miramos nuestros ratios, entonces la relación actual es de activos corrientes sobre pasivos corrientes. Los activos corrientes aumentaron. Los pasivos corrientes aumentaron. Nos fijamos en la proporción rápida. Los activos subieron rápidamente. Los pasivos corrientes aumentaron. Por lo tanto, tanto el numerador como el denominador suben en la misma cantidad de dólares en cada uno de estos cálculos en este momento. Así que calculemos esto y veamos lo que tenemos. Por lo tanto, los activos corrientes son los 600.000 divididos por los pasivos corrientes. 380.000 nos da el 1.57 baba, que vamos a agotar a 1.58 como tenemos aquí. Entonces, a pesar de que hubo un cambio similar en el monto del dólar, todavía subió y bajó. Lo siento, en este caso. Entonces vamos a echar un vistazo a la proporción de la prueba ácida. Así que vamos a ver qué sale. Va a ser lo mismo aquí. Así que veamos si ese es el caso. Cuando hagamos los cálculos, voy a decir que los activos rápidos van a ser los 370.800 divididos por los pasivos corrientes de 380.000, y así sigue siendo el punto 9.9. Y luego podemos calcular que el capital de trabajo es de 600.000 menos el pasivo corriente de los 380.000, que es el mismo a 220. Muy bien, hagamos una más. Creo que esta es la última. Vamos a pedir prestado 150 dólares del banco para que los devolvamos en tres años. Así que, una vez más, pedimos prestado dinero en efectivo. La única diferencia es que aquí hay un periodo de recuperación más largo, tres años. Por lo tanto, el efectivo se ve afectado. El efectivo va a subir. Tenemos más de eso. Vamos a debitar en efectivo. Vamos a acreditar un pagaré a pagar esta vez nuevamente. Sin embargo, esta vez estamos debitando el pagaré a largo plazo pagadero porque no va a vencer hasta dentro de un año, más de un año, es más de un año que vence. Y fíjate que muchos de nosotros podemos estar familiarizados con los pagarés de tipo pago mensual, pero podríamos diseñar un pagaré de la manera que queramos, y podríamos decir que el monto principal no va a vencer hasta dentro de más de un año. No vamos a pagar ningún capital por él durante más de un año y, por lo tanto, todo sería una parte a largo plazo del pagaré, y la entrada en el diario sería un aumento del efectivo. Así que vamos a debitar el efectivo. El efectivo sube con un débito aquí, y el pasivo va a ser un crédito. Así que aquí está la responsabilidad a largo plazo ahora. Aquí abajo, aumento de la responsabilidad a largo plazo. Veamos cómo se verá eso en términos de nuestra ecuación contable. Compáremoslo con lo que sucedió o dónde estábamos la última vez. Muy bien. Así que podemos ver que el efectivo, quiero decir los activos, van a subir porque el efectivo es un activo, y el efectivo subió. Pudimos ver que los pasivos, los pasivos totales, van a subir porque tenemos un aumento en estas cuentas naranjas, un aumento en los pasivos aquí. Podríamos ver que la equidad va a seguir siendo la misma una vez más. ¿Y los activos corrientes? Activos corrientes, van a subir. Sí, porque el efectivo es corriente. Es decir, va a ser una corriente, por lo que los activos corrientes también van a subir. ¿Qué hay de los activos rápidos? Otra subcategoría de activos, sí, los activos rápidos todavía van a subir porque el efectivo es un activo rápido, así como los activos actuales son lo más líquidos posible. Así que vamos a decir que los activos rápidos van a subir. ¿Qué tal si supiéramos que los pasivos aumentan, pero qué pasa con los pasivos actuales? Y ese es el campo en el que tenemos la diferencia. Así que sabemos que los activos corrientes van a subir, el numerador va a subir aquí, el numerador va a subir aquí, pero los pasivos corrientes, porque esto es a más de tres años, no van a subir, y por lo tanto vamos a permanecer iguales en los pasivos corrientes, así, y eso es lo que va a ser el efecto en nuestros ratios aquí. Así que veamos qué pasa con nuestras proporciones. Parece que va a tener un efecto positivo en las proporciones. Vamos a ver si hacemos el cálculo. Si se nos ocurre lo mismo aquí. Vamos a decir que los activos corrientes van a ser ahora los 750.000 divididos por los pasivos corrientes, que son 380.000, así que ahora llegamos a 1,97, por lo que ahora estamos mejor, lo que significa que podemos pagar nuestros pasivos 1,97 veces, a una y el 97% de otra vez con nuestros activos corrientes. Y eso tendría sentido, porque lo que sucedió es que dijimos que aumentamos el efectivo y empujamos la deuda a un tiempo más largo en el futuro. Así que esa es una forma en que podemos probar estos ratios, que no es una estrategia a largo plazo, porque obviamente no podemos hacer eso para siempre, pero esa es una forma de mantenernos en una posición líquida a corto plazo. Si no podemos pagar nuestras obligaciones actuales y queremos que estos ratios se vean mejor, podemos sacar un pagaré a más largo plazo, podemos empujar algunos de esos pasivos hacia el futuro. Así que hacemos lo mismo con la prueba de fuego. Vamos a hacer el mismo tipo de cálculo que también se ve mucho mejor, que ahora es más de uno, que generalmente nos gusta ver en ambas proporciones como si estuviera por encima de uno. Entonces, si tomamos los activos rápidos que son los 520,8 mil sobre los pasivos actuales de 380 mil, ahora tenemos los 1.3938 bla, bla. Vamos a redondearlo a 1.39 y luego tenemos el capital de trabajo, que también ha subido aquí. Y esos van a ser los 750.000 activos corrientes, menos los pasivos corrientes de 380.000, así que ese va a ser ese. Ahora observe la diferencia entre este y, por supuesto, el último es un pagaré a largo plazo frente a los pagarés a corto plazo. Esos son algunos de los efectos que pueden tener algunas de estas transacciones. Y se hace una idea de cómo se verán afectadas las entradas del diario por las diferentes transacciones, lo que podría ayudar a la hora de analizar esas transacciones. Así que ahora podemos calcular la relación actual, la relación rápida o ácida, y el capital de trabajo, así como analizar qué significan estas proporciones y describir el efecto que las diferentes transacciones tendrán sobre estas proporciones y por qué.